Deseo de ser María Martín. Como en años anteriores, se organizaron reuniones en el colegio para orientarnos sobre qué queríamos ser de mayores. Me lo preguntaron en primero de bachillerato, pero es una pregunta que me hacían ya en los primeros cursos de educación primaria mis amigas, mi familia y hasta mis profesores. Y rara es la vez que hasta en la cuna a alguien no se le escapaba. Tiene que ser como su padre, o seguro que llega a ser como su madre. La verdad, no sabía muy bien qué contestar. Cuando eres niño o niña, el tiempo no tiene medida y en la noche puede salir el sol y en el día brillar las estrellas. En ese mundo imaginario donde no hay tiempo y todo es posible y tan especial, eres capaz de contestar cosas muy típicas y a veces disparatadas, como princesa, maga, futbolista, modelo y hasta astronauta. Recuerdo siempre las lecturas de mi madre antes de dormir y las que yo fui leyendo después. Aquellas lecturas me llevaban a mundos mágicos, llenos de superpoderes y de emoción. Después de leerlos me gustaba ser maga como Harry Potter, aventurera como Georgina en las aventuras de los cinco, detective como Stilton, pequeñita casi invisible como Pulgarcito o gigante como Oliver en Billy Pooh. Aquellos héroes y heroínas, aquellos personajes imaginarios me han acompañado en mis lecturas y han construido un poco lo que ahora soy. Inquieta, descubridora, aventurera, soñadora, distraída, etc. Nuestros sueños actuales se van encaminando a actividades más lejanas de aquellas aventuras de mis lecturas y de mis deseos de niña y se encaminan a ser médicos, ingenieros, abogados, economistas, etc. Seguramente también llenas de emoción y de mucha incertidumbre. Ojalá seamos capaces de hacer realidad todos esos sueños y podamos llevarlos a cabo hasta el final en un momento tan importante de nuestra vida. Lo que sí sé es que en el día a día de mi vida en el colegio se escribe otra realidad no menos importante hasta que llegue la decisión final y que perdurará durante todo el tiempo. Y es haber conocido a muchos amigos y amigas que me han hecho muy feliz, que han formado y forman parte de aquellos días y aquellas noches a los que quiero un montón y que han intentado hacerme mejor persona. ¡Gracias!